Don Roberto, ¿alguna puntualización más? Tengo muchas. Yo también tengo luego alguna. Priorice, priorice. Volvemos otra vez. Priorizaremos, priorizaremos. Primero, señoras y señores, no me refiero al programa de Podemos, es simplemente, señoras y señores, para que lo sepan ustedes con claridad, el mismo que Maduro, llevarían a España al hambre y a la miseria más absoluta, aparte de a una dictadura brutal, porque son dictadores de por sí, no creen en la democracia y destruirían España. Eso es lo que puedo decirle al de Podemos. En lo que se refiere al programa del Partido Socialista, señoras y señores, tiene 110 puntos y ni un número, ni un número. Es la primera vez en la historia de los, digamos, de los programas electorales donde no hay ni un número, excepto uno, que van a subir los impuestos en 45.000 millones y lo van a subir sobre la clase trabajadora y la clase media, porque aunque ellos dicen los ricos, como he dicho antes, esto significa que se lo suben a los bancos, los bancos lo trasladan, se lo suben a las multinacionales, los multinacionales los trasladan y lo pagan los trabajadores y la clase media. El caso de votar a Sánchez les llevaría a ustedes a la ruina más absoluta, sepanlo ustedes, y ahora hablaré de otras cosas y en concreto de los pensionistas. Pero ahora voy a los otros dos programas. Primero, Ciudadanos, que es el que hemos estado hablando. Primero, han citado cuatro personas que han hecho el programa. No conozco a la señora o señorita que lo ha hecho, luego hablaré del programa, pero voy a las personas. Primero, el señor Garicano. El señor Garicano, señoras y señores, es un profesor de la London School of Economics y no tiene ni puta idea de cómo funciona la economía española. Porque a este tío le parece, por ejemplo, que el tamaño que tiene el empleo público en España es perfecto e incluso hay que poner más empleados públicos. Vamos a ver, Garicano, no tienes ni idea, pero es que además tiene otra cosa mucho peor. Este señor, el señor Garicano, es uno de los sicarios del señor Soros y defiende el globalismo, aparte de que es un traidor a España, porque es el que le lame el culo de una manera asquerosa y repulsiva al señor Soros en los periódicos. El señor Soros ha financiado el golpe de Estado en Cataluña y el señor Soros no es un traidor a España porque no es español, pero el señor Garicano, que sí es español y que es un sicario de Soros, que has financiado el golpe de Estado en Cataluña y le ha dado cobertura internacional y quiere la ruptura de España, es un traidor a España. Lo digo desde aquí, Garicano. Y si tienes algo que decir, vas contra mí a los tribunales y allí nos vemos las caras. Pero ahora voy a decir una cosa. El señor Garicano lo que pretende es ir a una liberalización y al globalismo más absoluto, lo cual sería la ruina de lo poco que queda de la industria en este país. Porque dice, no, es que hay que incrementar la productividad, es que hay que ir al I más D más I. Pero qué coña de marinera es esa del I más D más I. Eso lo vienen diciendo ya desde el principio de la transición. Y qué I más D más I hemos tenido. ¿Qué hemos pasado de una industria que era el 36% del PIB en el año 1975 cuando muere el general Franco? Sí, cuando muere el general Franco. Y ahora mismo la tenemos es del 14%. Y las exportaciones están cayendo brutalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la energía más cara de Europa y por otra serie de razones. Bien, eso por un lado. Este es el señor Garicano, que si estos señores gobiernan ya se pueden ir atando los machos, la industria del automóvil y lo poco que queda de industria. Porque este quiere fronteras abiertas, libertad de mercado para que nos invadan los alemanes, bueno, más de lo que los están haciendo ya. Bien, eso por un lado. Bueno, el otro señorito, que se llama Antonio Roldán, me parece. No le conozco, pero he oído unas declaraciones de él. El otro día, oigo unas declaraciones suyas y dice, increíblemente, que el PP, que realmente Rajoy lo hizo muy bien y que salvó a España del rescate. Y dice, vamos a ver, Roldán, ¿y tú eres un economista? ¿Pero no te avergüenza decir esto? ¿Cómo coño puedes decir que el payaso de Rajoy salvó a España del rescate? Es que no te has enterado, es que no sabes de economía, porque que esto lo digan los medios, los economistas, mi amiga Susana Griso y todos los demás que no saben de esto, pues es perfectamente comprensible. Pero tú que haces un programa económico, dices que este tío salvó a España de la crisis. Mira, te lo voy a explicar, no a ti, bueno, sino para que se enteren ustedes. Cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero deja al gobierno, la prima de riesgo de España estaba en 300. ¿Qué es lo que hace el señor Rajoy? Sube impuestos, que es lo contrario de lo que tenía que hacer, y les da dinero a cascaporro con el FLA a las comunidades autónomas para que puedan gastar lo que les dé la gana. ¿Y qué pasa? Que en el mes de junio, cuando ya llevaba seis meses de gobierno, la prima de riesgo no está en 300, está en 638. En ese momento España tenía que suspender pagos prácticamente. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces, Roldán, a ver si te enteras, que la señora Merkel, que es la dueña del circo, le llama a Rajoy y le dice, oye Mariano, estás en una situación muy difícil, pero no se te va a ocurrir suspender pagos, porque les debéis 600.000 millones de euros a las cajas de ahorro alemanas que han prestado de forma absolutamente irresponsable a las cajas de ahorro españolas el dinero para financiar la burbuja inmobiliaria y no pretenderás suspender pagos y pedir un rescate, primero porque no te lo vamos a dar, porque no tenemos dinero, hemos podido rescatar a Grecia, pero España es seis veces más grande y a ti no te vamos a poder rescatar. Pero tengo la solución para tu problema. Y es que le he dado orden a Draghi, que para eso soy yo la dueña del circo, y la semana que viene va a explicar al mundo mundial que va a defender al euro y que va a dar tanto dinero como sea necesario e interés cero. Y te va a dar todo el dinero que te dé la gana, Mariano, todo el dinero que te dé la gana. Y Mariano ha encantado. Entonces Mariano va, se sienta, se tumba, se fuma un puro y se pone a leer el marca. Vamos a ver, Roldán, ¿qué medida tomó, según tú, qué medida tomó Rajoy, qué medida concreta tomó Rajoy para salvarnos del rescate? Ninguna. Lo que hizo fue todo lo contrario. ¿Qué pasa después que la dueña del circo le dice esto a Mariano? Que Mariano empieza a pedir dinero a cascaporro y entonces la prima de riesgo empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y que tú vengas diciendo eso demuestra que no tienes ni puta idea de qué es lo que ha sucedido en la economía española. Así que apañaos va, ciudadanos, con lo suyo. Bueno, y en cuanto a Marcos V, Marcos V es un miserable que apoyó un anuncio de Coca-Cola que lo hiciera uno de los abogados de ETA, que lo tuvieron que quitar inmediatamente porque las víctimas del terrorismo, y luego de Marcos V podría decir una serie de cosas, pero como son personales, no vean. El tema del anuncio quedó demostrado que Coca-Cola no tenía ninguna responsabilidad. No, Coca-Cola no, tenía Marcos V. No, perdona, Marcos V lo tenía y él reconoció. Quedó aclarado y retirado, con lo cual... No, lo retiraron, pero Marcos V dijo que no lo habían retirado por eso, sino que lo habían retirado porque había... Marcos V lo siguió defendiendo. Es igual cual fuera la explicación, evidentemente de Coca-Cola... No, 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 perdona, Marcos V lo siguió, sostén ello y no mendalló, eso fue lo que hizo. Pero bueno, voy ahora y ya aquí meto... ¿Lo había así, eh? Sí, no, hombre, claro. Bueno, le digo que hoy solo tenemos dos horas de programa, don Roberto, eh. Es que prácticamente no. Vale, vale. Vamos a ver, pero voy a centrarme... Usted puede tirar los contenduros o vaya a cenar algo mientras usted va acabando. Voy a centrarme en una cosa muy concreta. Tanto Ciudadanos como el PP dicen que van a bajar impuestos. Ciudadanos no las ridicule, porque lo que yo he visto por ahí, a lo mejor me equivoco, va a bajar el máximo del 45 al 44% y el PP más, eh. Bueno, pero está Vox que no lo va a bajar... Estoy hablando del IRPF, eh, del IRPF. Bien, no lo va a bajar al 45, sino que lo va a bajar al 22, eh. Y, eh, ah, bueno, y todos ellos dicen que van a sostener las pensiones. Bueno, vamos a ver, Garicano, la calle. ¿Y cómo coño vais a sostener las pensiones? Si bajáis los impuestos, eh, ¿cómo vais a mantener el tema y vais a cumplir con los límites de endeudamiento y todo lo demás? ¿Por qué no lo decís? Es decir, señoras y señores, Ciudadanos y el PP están diciendo que van a mantener las pensiones y que van a bajar impuestos y no dicen de dónde narices va a sacar el dinero. Lo único que dicen es la famosa curva de Laffer, según la cual, eh, si se bajan los impuestos, entonces se va a recaudar más. Y eso fracasó estrepitosamente en Estados Unidos con don Ronald Reagan, que lo aplicó. ¿Qué es lo que va a hacer Vox? Pues, señoras y señores, Vox va a hacer lo único que se puede hacer y que ni Ciudadanos ni el PP van a tocar, que es acabar de raíz con una parte muy importante, no con los 100.000 millones, porque, señoras y señores, lo que decía el otro día, precisamente, en Antena 3, este, Abascal, eran dos cosas muy claras, ¿eh? Las autonomías son el cáncer de España y ni el Ciudadanos ni el PP las van a tocar. El cáncer de España, porque nos están llevando a la ruina política, económica y social. 100.000 millones de euros de despilfarro, no de que cueste la industria política, de despilfarro. ¿Saben ustedes cuánto cuestan las duplicidades entre autonomías? 32.000 millones. En fin, no lo voy a seguir con ello. ¿De dónde va a sacar el dinero Vox para poder bajar impuestos de forma significativa y para poder garantizar las pensiones? De acabar con las duplicidades entre administraciones públicas. De recentralizar la sanidad, que se ahorrarían 12.000 millones. De acabar con las 10.000 empresas públicas y chiringuitos que cuestan 15.000 millones. Y de otra serie de sitios. Entonces, Garicano, la calle, cuando sepáis de dónde narices vais a sacar el dinero, explicarlo y, si no, dejar de engañar a los españoles. Porque no tenéis dinero para bajar impuestos y para mantener todos los chiringuitos del Estado autonómico intactos. Bueno, señor Bermejo...